Candados en los contenedores de basura para evitar problemas sanitarios. A ese acuerdo han llegado el Ayuntamiento de Girona y varias cadenas de supermercados. Tratan de impedir que se consuman los alimentos en mal estado que los supermercados dejan en los contenedores al terminar el día. Muchas personas necesitadas suelen ir a buscarlos. A cambio, el Ayuntamiento les entrega tickets de comida para canjear en bancos de alimentos. Candados en los contenedores para evitar esto. Cuando cierran los supermercados, cada vez más gente busca entre los desechos. A partir de ahora, los empleados los cerrarán a cal y canto. Porque la gente no se estaba alimentando o recogiendo alimentos válidos, sino que desperdicios. Estos son los vales para hacer la entrega. Y quienes se topen con un candado lo harán también con unos agentes cívicos que les repartirán vales que se cambian por una cesta de comida en el banco de alimentos. Es una forma moderna de reparto de alimentos donde se busca por delante de todo la dignidad de la persona. Los establecimientos que se han unido a esta iniciativa remarcan que es un paso más en su política de reciclaje. Que lo que se acabe tirando al final del día o al final de los días, pues realmente sea muy pequeño. Aunque algunas ONGs advierten del aspecto negativo de esta medida. Que se las saben todas. Y hoy van a un banco y mañana van a otro y mañana van a una carita y pasaba a otra. Y eso es así. Para mí también es muy indignante que alguien que quiera comer tenga que encontrarse con un candado en un sitio que tenga acceso a una comida que está o no está en mal estado. De momento para esta prueba piloto solo hay cinco contenedores como este. Pero a partir de septiembre 35 supermercados los tendrán delante de sus puertas. Los productos frescos en mal estado pasan a estar lejos del consumo humano en estos contenedores orgánicos.